Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Virgo, aquí te traigo tu mini tirada para mis Virgos solteros y para los Virgos que quieran saber sobre un ex. Vamos a ver Virgo que viene hacia ti en un futuro próximo en el amor y para mis Virgos que quieran saber sobre un ex, vamos a ver si ETX Dulzura te buscará y con qué intención ETX te va a buscar. Te quiero recordar Virgo que es una tirada general, tómalo que resuene contigo, lo demás suéltalo al universo. Para una tirada privada si las desea conmigo Virgo, debajo del video estará mi número de teléfono, me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesite sobre mis tiradas privadas, los precios, cómo las realizo, todo Virgo. Quiero ver Virgo soltero porque voy a empezar contigo, Virgo soltero, cómo están tus energías, porque recuerda mi amor que como pensamos vibramos y como vibramos atraemos. Vamos a ver las energías que tienen mis Virgos solteros. Virgo soltero. Wow. Wow, mi amor. Uf, ay Virgo, es que estás esperando a alguien. Cielo, así, aunque tú quieras un amor nuevo, no va a llegar. Estás esperando a alguien. Aunque haya alguien ahí afuera, lo tengas frente a ti, queriendo una oportunidad contigo, ni lo vas a ver, no la vas a ver, porque tú estás ahí esperando a alguien. Tormenta. Vamos a ver, Virgo. Que viene en un futuro próximo en el amor para mis amadísimos Virgonianos. Que viene en un futuro próximo en el amor para mis amadísimos Virgos. Ariel, leo sagitario. Wow. Alguien que ha estado muy a la definitiva contigo, pero esta persona ya está cansada. Wow. Alguien, esta persona te abandonó. Uf. Esta persona te abandonó de una manera fría y cruel, Virgo. Te va a buscar, sí. Pero todavía, esta persona, mi amor, tiene que sanar. Claro que te va a buscar. Pero él o ella todavía tiene que sanar para poder entregarte esta aztecopa. Aries, leo sagitario. Yo no sé qué fue lo que pasó entre tú y esta persona. Que esta persona se cansó de luchar por la relación de ustedes dos y se fue. Está muy a la defensiva contigo. Yo estoy seguro que tú le escribes a esta persona y esta persona, mi amor, o te responde de una manera así a la defensiva o te responde tal vez lo más mínimo. Pero esta persona está muy, no te está dejando pasar. Ha levantado un muro ante tú y él, ella. No te está dejando pasar. Esta persona está muy bloqueada. Esta persona no quiere ver la realidad o no puede ver la realidad. Puede haber sido, dulzura, que le hayan metido chisme contra ti o esta persona, sencillamente, mi amor, no sé qué descubrió. Tal vez descubrió que tú le traicionaste, tal vez. Pero aquí a esta persona, mi amor, me dejó entrar basura a su cabeza. Y él o ella ahora no puede ver el camino de volver hacia ti. Si tú me dirás a mí esta carta muy parecida a esto, Virgo. O sea, ustedes los dos están ahí lleno de bloqueo, lleno de miedo, lleno de duda. Esta persona, aunque quiera dar un paso a ti, está llena de miedo, llena de duda. Es como si esta persona hubiera perdido la esperanza de recuperar esto contigo. Y está cansado, está agotada. Y su manera de él o ella actuar es, tal vez, no sé. Yo siento que aquí alguien le responde a Virgo de una manera muy fría y cortante, Virgo. Esta persona, la verdad, es que necesita sanación. Virgo, soltero. Esta persona, a quien tú amas, que estás esperando ahí, necesita sanar. Necesita sanar. Necesita volver a confiar. Iba a decir en ella, pero me dijeron que en ti. No sé por qué. Iba a decir en ella, pero me interrumpieron y me dijeron en ti. Necesita sanar. Necesita volver a confiar en ti. Si alguien mal metió contra ustedes, oye, hizo un gran trabajo. Porque ahora esta persona necesita recuperar su confianza hacia ti. Amor hay aquí, pero también mucha duda, mucho miedo. Muchas inseguridades. Es esta carta. A ver qué más te dicen, mis Virgos solteros. Sobre esta persona. Lo lamento mucho, mi amor, pero es que yo no creo. Yo no creo que tú, no sé ni por qué estás viendo esta tirada. Porque no creo que tú quieras algo nuevo. Tú estás esperando a alguien. Y también estás llena de miedos y de dudas. Aunque tengas el amor frente a ti. Juan, así quiero a alguien nuevo. Créeme que así, así, no lo vas a ver aunque lo tengas frente a ti. Esta persona necesita sanar, pero tú también, Virgo. Si quieres, para esos Virgos que quieren a alguien nuevo, dejar todo esto atrás. Al igual que esta persona tuya necesita sanar. Mira, la meditación te va a traer respuesta, Virgo. Escucha tu intuición, mi amor, porque te van a estar dando mensaje los guías. En las próximas semanas, confía, Virgo. En las próximas semanas, es posible que esta persona, dulzura, entre en claridad. Y venga con esta haz de copa hacia ti. Por eso te dicen que confíe. La haz de copa estaba debajo del mazo, que son energías que vienen. Guau, pero si a esta persona le hablaron mal de ti, o a esta persona tú le traicionaste. Bueno, vas a tener que trabajarte, lo Virgo, para que ella vuelva a confiar en ti. Guau, qué bonito. Qué bonito. Anda, anda. ¿Te acuerdas lo que te dije? Bien, aquí viene. Por eso te dicen que confíe y que escuche tu intuición, porque te van a estar dando las señales. Viene una oportunidad para usted. Esto no está perdido, Virgo. Me encanta, Virgo. Pero mientras tanto, dulzura, libérate. Virgo, libérate. Porque hasta con tu persona, hasta con esta persona, Virgo, soltero, que tú estás esperando, con estos, con estos conflictos, con estos miedos, no vas a poder iniciar esas de copa. Libérate, dulzura. Mira. Vale la pena esperar. El momento divino perfecto de tu vida amorosa está en acción. Por eso te dicen que espere en las próximas semanas y escucha tu intuición. Viene una reconciliación, porque el momento divino perfecto de tu vida amorosa está en acción y perdonar a la familia. Aquí tiene que haber un perdón a la familia, sobre todo a esos, Virgo, que fueron familia que los separaron a ustedes dos. Tal vez fue familia lo que mal metió contra tú y tu pareja, Virgo, y dejó a esta persona así, llena de miedos, llena de duda, Virgo. Pero viene una reconciliación, mi amor, orquestada por los ángeles. Pero aquí tiene que haber un perdón a la familia de ti, Virgo. Tal vez, si esta persona que mal metió contra usted de dos es familia tuya o familia de tu pareja, pues, Virgo, mi amor, tienes que perdonar. Tiene que haber un perdón para que esta reconciliación sea bonita, sea cero, venga con cero toxicidad y no se vuelva a terminar. Cuando perdonamos, Virgo, no solo liberamos a esa persona, también nos liberamos nosotros, dulzura. Vamos a ver, para mis Virgos solteros, primero voy a sacar, a ver, mi Virgo soltero, terminé con los Virgos solteros. A ver los, el ex de Virgo, para mis Virgos que quieran saber sobre un ex. Vamos a ver, dulzura, energía de este ex para ti, Virgo, hacia ti. Esta persona tiene que abandonar un lugar, donde esta persona está, está muy bien, o sea, no le falta nada. Buena comida, buen entorno, esta persona está muy bien terrenalmente. La energía que esta persona tiene hacia ti, esta persona está meditando, esta persona está sanando, Virgo. Esta persona se está encontrando a sí mismo, a sí misma, Virgo. Me gusta, me gusta, Virgo. Me gusta esto de tu ex, Virgo. Vamos a ver si tu ex te va a buscar. Me encanta, porque si te busca, va a venir de una manera muy equilibrada, Virgo. Si él o ella ha tenido miedo de dejar un entorno muy abundante, terrenal, toma acción. Y si toma acción, viene de una manera equilibrada hacia ti, el arcángel Chamuel. El ex de Virgo busca a Virgo, el ex de Virgo buscará a Virgo. Claro, yo sabía. Virgo, ¿estás lidiando con un sagitario? Ah, hoy, ¿de qué manera viene? El caballo de bastos representa a un sagitario. Guau. Esta persona se comunica contigo, Virgo. Pero esta persona se comunica contigo para hacerte una propuesta, mi amor. Esta haz de copa el amor que esta persona siente por ti, que tal vez lo estuvo ocultando ahí por un gran tiempo. Pero mira, mi amor, te busca, por supuesto que te busca. Y esta vaina es rápido, porque es un caballo de basto. Virgo, ¿con qué intención? Ya no tiene duda de que lo quiere todo contigo, Virgo. Ya no tiene duda de que esta persona quiere una oportunidad, quiere volverlo a intentar. Me dicen una vez más, por supuesto, Virgo, si tú estás dispuesto, dispuesta a darle chance. Porque veo que mi amadísimo Virgo tiene otras opciones. Y Virgo no está muy por la labor de mover un solo músculo. Porque ya tú te dices que a ti nunca más nadie te la vuelve a jugar, Virgo. Vamos a ver qué más te quieren decir sobre este ex. Esta persona se la va a tener que trabajar contigo. Y yo siento que él se la va a trabajar, ella se la va a trabajar, porque él viene muy equilibrado, muy equilibrada con esta carta. Ya no tiene duda, no va a venir con duda. Así que si tú se la vas a poner difícil a él o a ella, pues mi amor, él no va a dejar de insistir. Ella no va a dejar de insistir. Vaya, esta carta de ahí, llamando a tu alma gemela. Mira cómo se coló. Querían que te la mostrara, Virgo. O sea, esta persona es tu alma gemela. Te dicen que no, Virgo. No. No que, Juana, a esas dudas que tengas ahí, a esa pregunta que hayas hecho el próximo año, Virgo. Pero espera, si te estaba preguntando si va a ser ahora, brevemente, esta persona vuelve rápido. Sí, es el caballo de basto. Pero te dicen que no es right now. Si no, mi amor, para el próximo año, sea pues el final de diciembre, principio de enero. No pares tu vida, dulzura. Pedir ayuda a los amigos. Sobre todo si ustedes tienen amigo en común, quiere saber de esta persona o enviarle un mensaje a través de un amigo. O saber de la vida de esta persona a través de los amigos, puede ser. O un amigo de ustedes dos en común, dulzura. Venga y te dé una noticia sobre esta persona. De que esta persona está más tranquila. Ah, siento, sí, me dijeron eso, no tengo más que agregar. Está más tranquila, más tranquilo. Escucha tu intuición, Virgo, porque va a estar muy elevada. Yo aquí alcanzé a ver el arcángel Metatron y ni caso le hice. Yo alcanzé a ver el arcángel Metatron. Se me perdió el arcángel Metatron. El arcángel Metatron es el tercer ojo, mi amor, desarrollándose más, Virgo. Fuerte intuición. Vamos a ver qué consejo le dan a mi Virgo sobre este ex. Consejo para Virgo. Wow. Tu vida amorosa está siendo influenciada por los niños, Virgo. Esta persona es el indicado, es la indicada. No te preocupes porque vas a ser divinamente guiada, guiado. Escucha tu intuición y perdonar y aprender, Virgo. Tiene que haber un perdón, Virgo. Tiene que haber un perdón. Lo que me gusta es que esta persona te va a insistir. No va a parar. Te va a insistir. Virgo, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, Virgo, ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a encantar. Tal vez en el horóscopo ve a ver tu signo, dulzura. Encuentre más mensajes sobre esta tirada. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. También, mi amor, te invito a que baje al video si deseas una tirada privada conmigo. Ahí, mi amor, está mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto, Virgo, te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas privadas, los precios, cómo las realizo, todo. Porque esta, Virgo, es general. Dale like, suscríbete, pícale a la campanita, comparte. Te quiero un chorro, Virgo. Bye, dulzura.